Música Vengo de la ciudad de Manizales, estoy radicado aquí hace unos 10 meses, en el pueblo de Urrao. Me inicié con la caligrafía porque tuve la necesidad de escribir unas cartas que quería escribir y conseguí una cartilla de letras para escribir las cartas. Luego de escribir las cartas me surgió la inquietud con otros tipos de letras que había en la cartilla y me inicié con la práctica de las letras. Esto sucedió hace unos 25 años, entonces yo practicando todo este tiempo la caligrafía. Trabajé en la ciudad de Medellín durante 20 años, allá me retiré y me vine para acá, para el pueblo de Urrao. Después de estar practicando un año, me conseguí un maestro en la ciudad de Manizales, en paz descanse don Danilo Chica. Con él estuve tres meses y me di cuenta de que esto es una práctica individual. La persona que quiera aprender puede sentarse, cultivar la letra, a practicar, a hacer ejercicios. Hoy en día tenemos las ayudas de YouTube, pues de las redes sociales en las que dan muchos ejercicios para uno a practicar o iniciarse en la práctica de la caligrafía o mejorar su letra. Con la caligrafía lo que hago fundamentalmente es marcar, rotular la rotulación de los sobres, hacer carteleras, escribir cartas, resoluciones de la alcaldía, pero también tiene muchas aplicaciones de manera artística para hacer un logotipo, por ejemplo. Hace unos 18 años me tocó hacer las tarjetas de Juan Pablo Montoya, el corredor de carros, para su matrimonio. Es algo particular, pero también me ha tocado, tuve la oportunidad de marcar tarjetas para Juan Manuel Santos, para Álvaro Uribe, sobres. Para el Papa Juan Pablo II en su momento también tuve que marcarle una tarjeta para él. Con la caligrafía también se puede personalizar un álbum de fotos, un libro, una biblia, un regalo de un libro que se le vaya a hacer a alguien, se puede personalizar. Hubo los cuadernos para los niños en la escuela. Se me dio la oportunidad también de estar en Italia haciendo un curso de caligrafía en la ciudad de Milán. Realmente la caligrafía no tiene nada de novedoso, o no tendría por qué tenerlo. Es algo que siempre se ha escrito a mano. Y todavía hoy en día firmamos un papel, un cheque, hay que firmar un recibo, entonces se sigue escribiendo. El asunto de la caligrafía es el manejo de la letra estética, con belleza, algo bonito, que quede agradable a la vista. Se podría decir también algo romántico, para escribir una carta, para firmar una nota. Causa inquietud uno ver un papelito escrito por alguien y mirar la letra y le llama la atención a uno de quién habrá escrito esto que es tan bonito. En mi caso particular ha sido por curiosidad, que me ha llamado la atención para hacer un mapa, para hacer cartas de personajes famosos en la historia. Cuando mis hijos estaban pequeños estuvieron en los Boy Scout, entonces allá les enseñaron a hacer diversos nudos. Y me llamó la atención, entonces me puse a practicar nudos y me di cuenta que también se podían hacer cuadros con los nudos. Y en caligrafía, pequeñito, le escribía el nombre debajo de cada nudo, su nombre. También por curiosidad aprendí la escritura del braille. No tanto la lectura, que ahí sí habría que cerrar los ojos o ser un invidente para poder leer. Pero la escritura me llamó la atención, entonces me aprendí el abecedario, el alfabeto, los números y los escribo para darle un valor agregado a los trabajos que realice. La historia de Matita surgió porque cuando estuve en Italia aprendí algunas palabras y me causó curiosidad la palabra Matita. Entonces cuando estábamos con mi compañera iniciando este emprendimiento, se nos ocurrió que Matita era sonoro y queríamos poner algo relacionado con lápiz o con la escritura. Entonces pusimos a Matita, que en italiano sería a lápiz. Esperamos a través de nuestros servicios iniciar a muchas personas acá en Urrao con el tema de la caligrafía, que quieran mejorar su letra o que quieran aprender por curiosidad, como lo hice yo. Ahora que se acerca la temporada navideña, qué mejor forma de enriquecer sus regalos con un valor agregado, como el de la caligrafía, para marcar una tarjeta o en sí, la misma tarjeta puede ser un excelente regalo. Estamos en el municipio de Urrao, en la carrera 32-29-66. En las redes sociales nos encuentran como arroba matita papelería y caligrafía. Esperamos poder atenderles con el mayor de los gustos. Teléfono 305-387-5918. Les esperamos.